Debe ser muy difícil no empezar la semana ya sin posibilidades de estar en el guillo. Sí, complicado, creo que dejamos de hacer cosas durante todo el torneo y bueno, estamos parando eso, pero bueno, hay que cerrar bien. ¿Con qué objetivo se trabaja esta semana? No, pues el objetivo de que tenemos vergüenza, tenemos familias, tenemos afición, que nos apoyan las buenas y las malas y bueno, hay que darles un triunfo. ¿En qué momento consideras, Joaquín, que se pierde la clasificación de la guía? Muchos dicen que no fue el sábado, ¿en qué etapa del torneo que es que fue? No, creo que concuerdo con varios, creo que tuvimos cuatro o cinco partidos por ahí que íbamos ganando, que nos dieron la vuelta y en general en todo el torneo tuvimos desconcentraciones que nos costaron, digo, este partido fue nada más como la gota que derramó el vaso, pero bueno, creo que dejamos de hacer muchas cosas. Joaquín, con el torneo ya casi terminado, ¿qué balance haces en tu regreso a la primera división, en lo personal, cómo te has sentido? No, creo que lo principal es el grupo, el equipo, no se consiguió el objetivo general, igual estoy triste por lo mismo y bueno, solo pienso en eso, creo que como en todos lados lo principal es el grupo, el equipo y ya lo individual pasa a segundo término. ¿Votarías tú también por la continuidad del cuerpo técnico? No sé, esa pregunta debe ser para los directivos, uno trabaja con quien esté, Juanito, Pedrito y bueno, hay que meterle en este equipo. ¿Queda de ver el equipo Joaquín? Porque tienen, por ejemplo, tres jugadores que venían de Europa, los extranjeros, seleccionados preolímpicos, a partir de la gente de expedición de defensa, ¿queda de ver? Sí, creo que sí, quedamos a deber, la verdad que somos un equipo bastante fuerte, como te mencioné hace rato, varios partidos íbamos ganando por diferencia de dos, nos dan la vuelta, creo que dejamos de hacer cosas, o nos confiamos, pero bueno, son cosas que ya pasaron, hay que aprender de eso y hay que mejorar. ¿Y el juego ante Chiapas? ¿Por dignidad solamente? Sí, por nosotros, por la familia, por el equipo, por la afición y bueno, cerrar bien.